Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigos de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos, y como es habitual conversar los días viernes junto a la senadora Isabela Allende Bussi, junto a toda la actualidad política y también el trabajo distrital, como es semana a semana. Senadora, muy buenos días, ¿cómo se encuentra, senadora? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Un gusto, senadora, como día viernes, acá un hermoso sol en la provincia de San Antonio, y también primer viernes del mes de agosto, con toda la energía. Senadora, si entramos de lleno a conversar lo que refiere esta semana de trabajo legislativo, tenemos varias cosas que comentarles a nuestras auditoras y auditores, como, por ejemplo, es el proyecto de ley que perfecciona sobre las concesiones de energía geotérmica, senadora. Mire, lo que pasa es lo siguiente, nosotros tenemos actualmente, digamos, una ley que regula la energía geotérmica, y ya tenemos un proyecto en el norte, pero no hemos desarrollado mucho, pero la verdad es que eso fue concebido como grandes proyectos, como nuevas fuentes de energía, de electricidad, que necesitamos como país, y para avanzar, por supuesto, en un proceso de descarbonización, necesitamos nuevas fuentes de energía y nuevas fuentes que sean energías renovables, no convencionales, de las cuales geotermia es una de ellas. Pero resulta que lo que no se contempló, la posibilidad de usar proyectos de geotermia, pero que llamamos someros, que son más pequeños, menos inversión, menos profundidad, menos alcance, menos magnitud, con lo tanto, una tecnología mucho más simple y que se usa para calefacción, para invernadero, para calefaccionar las casas, los hogares, en fin, tiene ese tipo de uso. Entonces, aquí lo que se trata, esto fue solamente aprobado en general, por la unanimidad de los presentes legisladores, y la idea es que después se siga trabajando, llamar en detalle, pero claramente tenemos que avanzar también, no solo en grandes proyectos de geotermia, repito, que siguen para generar fuentes de electricidad, sino también en proyectos más pequeños, de menor alcance, pero que tienen un uso muy importante para la calidad de los habitantes. Exactamente, senadora, que es muy, pero muy importante lo que refieren estas energías, y siempre hay estar atento a esta energía geotérmica tan, tan importante. Estamos acá en vivo y en directo a las entrevistas galácticas, ciento siete punto uno es el dial, triple W, galacticamedia.cl, es nuestra página en internet, senadora, y dentro de este trabajo legislativo, también tenemos que mencionar el proyecto de ley que sanciona penalmente la tenencia de celulares en la cárcel, que hemos visto también articulación ya en su lado más profesional desde la cárcel, senadora. No solo articulación, llegar a suplantar hasta un ministro, digamos, en ese nivel de sofisticación, en teoría. Bueno, obviamente que había un vacío legal y no se consideraba como una figura penal la tenencia de celulares, y Gendarmería nos ha informado que puede llegar hasta requisar veinte mil aparatos de celulares al año en las cárceles. Entonces esto es muy importante porque ahora sí se hizo una figura penal que contempla hasta tres años, digamos, para que podamos realmente avanzar en el sentido para impedir que se use este tipo de dispositivos desde las cárceles y donde ya sabemos que bandas muy organizadas se dedican a hacer los cuentos del tío, a ser, a originar delito, a engañar a la gente, en fin, y lo han hecho con bastante éxito, como podemos ver en el último tiempo, lamentable y dolorosamente. Entonces aquí lo que hemos hecho es avanzar. Ahora, esto no es la solución definitiva. Sabemos que existen organizaciones de bandas criminales muy poderosas y por lo tanto es muy importante seguir fortaleciendo también a Gendarmería, porque se necesita en este país que hay un hacinamiento muy grande, ir a la par construyendo más cárceles con más espacio donde pueda separar la población penal, primerizos, peligrosos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces también esto, digamos, esto ya es un tema más amplio. Nosotros solamente nos limitamos al tema del dispositivo, del móvil, que ha permitido, como digo, generar muchas estafas desde la cárcel y que esto es una forma de ponerle un poco fin a esto. Exactamente, senadora, es un poco ponerle fin a este tema y al manejo. Números importantes, senadora, de lo que refiere tanto el celular y cosas que llegan a la cárcel donde siguen operando estos malulos, se podría decir, dentro de lo que refiere. Bastante malulos en algunos casos. Exactamente, exactamente, senadora. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, conversando sobre el trabajo legislativo de esta semana y también hay un proyecto muy importante, senadora, para a todo lo que refiere las zonas rurales, el proyecto de ley de riego, si podemos ahondar en este importante proyecto, senadora. Mire, esto venía discutiéndose hace un par de años, tuvimos tres comisiones unidas, éramos recursos híricos, medioambiente y agricultura y después hubo unas diferencias que se naba en la cámara hasta que finalmente ya se aprobaron y por lo tanto ahora ya está en comisiones promulgado. Se prorroga la ley de riego, esto lo maneja la Comisión Nacional de Riego, es muy importante para la agricultura, porque favorece proyectos que tienen que ver con un uso más eficiente del agua, mayor tecnología, riego por goteo, en fin, todo lo que sirva para mejorar la captación del agua y el uso más eficiente del agua y por supuesto también ahorrar costos. Entonces esto tiene que favorecer, esto es el cambio que hicimos bien sustantivo, que favorezca pequeños y medianos y no como en el pasado, que a través de los concursos de la Comisión Nacional de Riego se llegó incluso a favorecer a grandes empresarios con grandes plantaciones, algo que extorsionaba completamente el beneficio. El sentido de esta ley y de los fondos para la Comisión Nacional de Riego. Ahora sí estamos estableciendo con claridad que tiene que ir enfocado a pequeños y medianos y por otro lado también dar un cierto estímulo para que aquellos proyectos de ahorro de agua que puedan devolver una parte de esa agua a la fuente natural reciba también, digamos, posibilidades de concurso para fomentar que también no sólo se ahorre el agua sino que sea devuelta a su fuente natural, como una forma de fortalecer más y potenciar el escaso recurso hídrico que tenemos. Y lo digo al tiro, sólo asocio con la sesión que tuvimos en la Comisión de Recursos Hídricos donde vamos a tratarla ya la próxima semana o la subsiguiente la ley sobre desalinización. Y estamos esperando la indicación del ejecutivo, pero invitamos a la dirección, al directorio, al presidente, en fin, a dos de los vicepresidentes de Econza, que es una empresa pública que invirtió en una empresa desalinizadora en la región de Atacama y la idea es que estos 400 ya está funcionando y se le entregó la operación, se hizo una concesión a una empresa sanitaria, pero lo interesante aquí es que con esto se le dio respuesta que había una tremenda escasez de recursos hidroelos, casi dramática, digamos, para las comunas, que son nada menos que Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, en fin, con eso se puede efectivamente garantizarles el yañaral, dije sí, Tierra Amarilla, más de 200.000 habitantes, pero además de eso está en condiciones de garantizar agua, acceso al agua, pero también poder, también que la puede multipropósito, o sea, la puede usar también la minería, en fin. Aquí lo que nosotros queríamos conocer era cómo se había hecho esa inversión, el modelo negocio, qué significaban las tarifas, etcétera, etcétera, y eso es bien interesante, como la inversión la hizo una empresa pública y después la concesionó para que la operación, una empresa sanitaria, la idea sí es que no se suba, no se suba la tarifa como hubiese sido, casi en un 60, 70% la tarifa del agua, entonces aquí hay que ver a futuro cómo lo podemos hacer, porque no siempre va a ser el Estado el que va a invertir en la planta en sí misma, entonces eso es uno de los temas que uno se pregunta, porque hasta ahora, si bien es una fuente extraordinaria, porque existe el mar, digamos, y eso no se va a acabar, pero todavía los costos, comparado digamos, de precios, por un litro de agua, digamos, por segundo, es mayor a la de otras posibilidades, entonces hay que estar viendo, eso es lo que nos interesa conocer más en detalle y a fondo. Exactamente, senadora, de hecho, íbamos a conversar también, estaba en pausa poder conversar sobre este proyecto de ley de la salinización, bien dicho, la desalización, desalación. Desalinización o desalación, si es más sencillo. Exactamente, senadora, de este proyecto tan importante que ayuda también a potenciar y también a ver el recurso hídrico más, darle una vuelta más a este recurso hídrico para su utilización. Bueno, es lo que le comentaba, entonces la idea era conocer este modelo y más adelante, yo creo que ya la próxima semana o la subsiguiente, vamos a empezar a conocer las indicaciones elegidas para avanzar en el proyecto de ley sobre desalinización. Estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto a la senadora Isabel Allende Buzzi, www.galacticamedia.cl es nuestra página en internet y también a través de todas las multiplataformas, 107.1, es el dial FM y también a través de la aplicación móvil donde usted puede descargar la propia aplicación de radio galáctica para sistemas Android y también para iPhone y obviamente esto queda a través de la multiplataforma del podcast en la aplicación Spotify. Senadora, si cambiamos un poco el tema de lo que refiere el trabajo legislativo y nos vamos a las actividades territoriales que ha estado y que va a estar también presente, tenemos diferentes actividades, por ejemplo, estuvo en Casablanca, en una APR, si podemos ahondar también en este tema también muy importante, senadora. Sí, me dio mucho gusto llegar al sector Loballe porque la verdad es que yo no había estado allí, al interior de Casablanca y bueno, una enorme satisfacción para ese APR, como le seguimos llamando en realidad, porque hubo una inversión de más de 700 millones de pesos y con eso les va a permitir a ellos poder tener mucho, va a beneficiar más de 140 familias y aquí van a tener mucho más seguridad entonces porque se hicieron una tremenda torre donde van a tener digamos la acumulación de agua para poder repartir, donde se reforzaron las callerías, los ductos, en fin, es una inversión muy importante, les va a permitir manejarse con muchas mejores condiciones tecnológicas y a garantizar el agua entonces por varios años a esas familias. Ahora es una buena inversión, estuvo presente no solo el alcalde, por supuesto, Casablanca, sino el director de obras hidráulicas de la región, así que y el Ceremi, el Ceremi de obras públicas y nos dio mucho gusto poder acompañar sobre todo a esas dirigentes que siempre están presentes y que son las que empujan los proyectos, que da gusto y por eso siempre es bueno reconocerlo. Exactamente, senador, ahí está la energía de la comunidad organizada a través de los diferentes proyectos y una PR que van a ayuda, de hecho acá en el litoral central hay varios proyectos APR Cartagena en su interior, el Quisco y en el Tavo donde la gente, la comunidad necesita este recurso tan importante y es ahí donde tienen una herramienta muy accesible para poder concretar esta necesidad como son los APR. Y también, senadora, dentro de las actividades territoriales podemos visibilizar una reunión que obtuvo junto a la Cámara de Chilena de Comercio, senadora, si podemos ahondar. No, en la Cámara de Chilena de Construcción. Ah. Perdón, en la Cámara de Chilena de Construcción nos dio mucho gusto de conversar con ellos porque la verdad es que no era la primera visita que le hacía, estuvimos repasando algunos proyectos, viendo a veces cómo hay que presionar bastante para que se pueda agilizar, digamos, las asignaciones directas que ha habido, que ha sido necesario establecer, dada el alza a la construcción, los materiales, la mano de obra, muchos proyectos, lo hemos comentado otras veces, tenían 70, 80 por ciento de avance y quedaban paralizados porque era imposible continuar y muchas constructoras incluso se aclararon en quiebra o abandonaron los proyectos. Y por eso ha habido bastante interés y preocupación desde el Ministerio de Vivienda, digamos, hacer acuerdos para hacer algunos casos, asignaciones directas que les permita suplementar ese presupuesto y poder terminar la obra. Eso lo estuvimos trabajando mucho en Quintero, que eran tres comités de vivienda y otro tanto en Quirpue y bueno, pero estuvimos analizando en general las dificultades que tiene hoy día para poder llegar a la meta. En la región falta más de 70 mil viviendas y la meta para este gobierno, que es muy alta, es llegar a unas 30 mil, 31 mil. Entonces, escuchamos cierta preocupación de los directivos de la Cámara Chilena de la Construcción de la región, de que ellos sienten que con los presupuestos actuales, los niveles de avance no están seguros que podamos cumplir la meta. Nosotros sí queremos que se cumpla la meta regional y la meta nacional que se propuso este gobierno que llegara a las 260 mil viviendas, sea que se construyan ahora, sea que ya venían de arrastre, pero se terminan en este periodo, que eso es lo que ocurre con toda obra pública, que usted la inicia y probablemente al gobierno siguiente también le toca, digamos, terminarla. Lo importante es lograr cumplir la meta. Entonces, estuvimos viendo algunas dificultades, las dificultades muchas veces tienen que ver con los excesos de permisología, lo que se retrasan, los trámites, tiene que ver a veces cuando las dificultades que se encuentran los proyectos, que lo hemos visto en la región, con el Consejo de Monumentos Nacionales, que nos ha retrasado, bueno, Instituto de Neurociencias, para qué decir, o Parque del Paseo Barón, que ha sido también un proyecto que se ha visto postergado, o incluso la misma extensión hacia la calera del metro de Merval, que es tan importante, que bueno, le pidieron hacer más de mil perforaciones. Entonces, estuvimos repasando las dificultades a ver cómo se puede hacer más ágil y también considerar que Valparaíso es muy particular por su topografía, por lo tanto, no es llegar y aplicar, digamos, a veces políticas nacionales, sino que también hay que tener en consideración las dificultades de terreno, la escasez de terreno, las quebraba, el digamos, el nivel de dificultad. Fue una muy buena reunión. Exactamente, senadora, como usted ya menciona muy bien, este ejercicio político que siga la continuidad de los proyectos donde para su ejecución y posterior finalización, que es muy, pero muy importante dentro de lo que refiere esta cadena de seguir fortaleciendo diferentes comunidades. Senadora, dentro de las actividades territoriales y sus reuniones, tenemos también una reunión con la empresa portuaria de Valparaíso, senadora, si podemos ahondar en ese punto también. Mire, fue una muy buena reunión donde estuvimos con el presidente del directorio, Luis Eduardo Escobar, donde nos dieron a conocer los últimos avances de este proyecto que quiere expandir, por supuesto, la capacidad portuaria de Valparaíso. Esto sin perjuicio, por supuesto, los avances que vaya teniendo o dificultades que tiene que superar, digamos, lo que es el proyecto del puerto en San Antonio. Pero aquí estamos hablando de cómo ampliar la capacidad en Valparaíso, puesto que es muy indispensable, ambos son paralelos, se complementan, y había muchas dificultades en Valparaíso porque no había acuerdo entre distintos actores, y yo creo que se han propuesto, y este no directorio, como le dio mucho impulso, a generar algunos cambios que permitan entonces ahora generar un consenso entre distintos actores, y casi, diría inéditamente, en este momento estarían de acuerdo con lo que nos contaron, tanto el alcalde, el gobernador, organizaciones ciudadanas, en fin, están finalizando lo que tienen que completar en el trámite de la resolución de calificación ambiental, ya tienen una parte que tiene resolución ambiental, pero tienen que continuar, digamos, en otros aspectos, y yo creo que esto es muy interesante, porque claramente nuestro país no puede quedar atrás, proyectos de San Antonio de muy largo plazo, aquí lo que estamos intentando es que no se nos quede atrás el país, frente a cada vez crecientes demandas que tiene, y utilización, el transporte, digamos, marítimo para las cargas, desde que cada día son más grandes los barcos que se conocen incluso como post-Panama, que son una verdadera ciudades ambulantes que van cargadas de contenedores, entonces, la verdad es que nosotros necesitamos mejorar nuestros puntos, digamos, de atraque para que puedan llegar, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante, ellos muy pronto van a poder, si es así como esperan lograrlo, una suerte de acuerdo, que se firme una suerte de acuerdo con todos los actores, para que podamos avanzar definitivamente en, como digo, la ampliación en el caso Valparaíso, y yo creo que esto es una muy buena noticia, porque Valparaíso no sólo tiene una vocación portuaria, sino que uno de los principales instrumentos, digamos, para Valparaíso, junto con el turismo, y por supuesto, las instituciones académicas, las distintas universidades que tenemos en la región. Exactamente, senadora, como usted menciona muy bien, el comercio exterior, una herramienta importantísima, y también dentro de todos estos grandes proyectos que se avecinan, el punto es también hacer el puente con la comunidad, escuchar a la comunidad, aquí a veces hay hoyos sordos, donde la comunidad tiene que salir hasta protestar para ver que la escuchen, y es ahí donde queremos esa armonía por el post-desarrollo de nuestro país, y que estén tanto reflejadas los intereses a nivel comercial, pero también los intereses de la comunidad que no se vean afectados en su vida cotidiana, senadora, dentro de lo que refiere, por ejemplo, al sector de Tejas Verdes, acá en San Antonio, con el mega proyecto de expansión portuaria. Estamos en vivo y en directo conversando junto a la senadora Isabel Allende, temas de proyecto de ley, también temas de agenda y reuniones territoriales, dentro de estas reuniones territoriales está la reunión en Putaendo, senadora, si podemos ahondar este tema tan importante como refiere esta reunión en Putaendo, senadora. Bueno, nos invitó el alcalde a participar porque de alguna manera estuvimos tratando de apoyar, está pendiente la compra del terreno, pero ya se pudo localizar finalmente el terreno que cumple con todas las factividades y ya ha recibido, digamos, todo el respaldo técnico para que pueda habilitarse para 81 familias. Llevan 13 años este comité de vivienda que se llama Vida Nueva y espero que realmente, bueno, hoy día es una especie de ceremonia simbólica donde realmente podemos reafirmar ya que existe la decisión para la compra del terreno y poder seguir adelante con este proyecto que se rechazó por distintas circunstancias. Los terrenos tienen que tener factibilidad y eso es muy importante para todos los servicios básicos, sobre todo de agua, agua, electricidad, en fin. Entonces creo que es una muy buena noticia para Putaendo y por eso queremos llegar hasta allá para acompañar al alcalde y a la comunidad. Entonces, bueno, y después trataré de pasar a, no, voy a tratar, voy a reunirme con la alcaldesa de San Felipe, almorzar con ella. Quiero, bueno, darle un abrazo por el aniversario que tuvo la comuna, pero además porque es importante también revisar los proyectos, sobre todo ella ha estado muy comprometida justamente con compras de terreno para poder habilitar proyectos de vivienda social que hacía muchos años tampoco se hacían en San Felipe, así que también es una buena noticia. Exactamente, senadora. Muy buenas noticias para la Quinta Interior, donde hay que estar presente, como usted lo hace muy bien, semana a semana en el territorio. Siempre llegando a la recta esta grata conversación junto a la senadora Isabel Allende Busi, siempre decimos el pauta libre, algún tema en particular, senadora, que quiera ahondar en estas entrevistas. Mire, yo quisiera referirme brevemente, Alfredo, entiendo que hubo esta reunión en Cerro Castillo, donde concurren los jefes de comités de cada uno de los comités parlamentarios, digamos, de los comités parlamentarios del oficialismo, por supuesto, con los ministros. Entiendo que eso es una presentación amplia sobre lo que se llama el desafío para un nuevo pacto fiscal, que un poco va más allá de no solamente los temas de alza de impuestos para poder conseguir recursos, sino también medidas para el crecimiento, para las pymes. Entiendo que también hablaban de previsión, pero también quiero hacer un punto, digamos. Yo creo que llegó el momento en que tomemos conciencia que el ambiente que está bastante a veces tenso y que la derecha ha sido una ofensiva brutal, lo está haciendo dentro del proceso constituyente, como tiene esa mayoría queriendo pasar así unas enmiendas que realmente es un retroceso tremendo, porque retroceder no solo en la variedad, retroceder en la posibilidad de las mujeres de optar por el aborto en tres causales bien definida, retroceder en el sentido que nosotros tenemos un compromiso con los tratados de derechos humanos que hemos suscrito a nivel internacional. Es decir, retroceder en muchos ámbitos, francamente, bueno, hay que observar con cuidado ese proceso. Ayer vimos que estuvo presente, sale la prensa, tanto el expresidente Lago como el contralor, y los dos criticaron estas enmiendas que, como digo, tienen un afán identitario de retroceso para nosotros lo que han sido los avances que hemos logrado a lo largo de estos años, en fin, y que ha costado mucho. Entonces, esto está en proceso, está por verse, pero no se ve bien la conducta que se está observando particularmente de republicanos y de otros sectores de derecha que parece ser que al sentirse en mayoría endurece sus posiciones, lo que criticaron con el proceso de la convención pasada pareciera estar repitiendo lo mismo. Entonces, es un llamado, y hago un llamado más general, no solo a estar pendiente de aquello, no solo podemos aceptar tranquilamente este retroceso que he dicho, sino que también un llamado a terminar con las descalificaciones. Lo digo por mi propia bancada, a mí no me gustan, no comparto las declaraciones cuando se dice que me avergüenza este gobierno, o se califica a todos de corruptos ligeramente, cuando aquí, claramente, el presidente ha sido el que ha expresado con total certeza que aquí tiene que aclararse hasta el final, caiga quien caiga, lo que sea. Entonces, tampoco creo que es sano las declaraciones que han hecho el expresidente del Partido Salita o algunos colegas senadores míos. A mí me parece que no debemos nunca perder el respeto. La crítica es una cosa, se hace constructivamente en los espacios que deba ser, pero esto de estar utilizando los medios para descalificar, me parece a mí que es una forma de empequeñecer la política y debilitar nuestro apoyo y compromiso que tenemos como Partido Salista con el gobierno. Exactamente, senador. De hecho, el senador Fidel Espinosa ha sido bastante crítico en ese sentido, con su Twitter y bien directo, bien fuerte, las declaraciones también del senador Fidel Espinosa. Yo no lo puedo entender porque, mire, yo creo que en la vida uno tiene filtros, en el sentido que todos estamos contra la corrupción, nadie de nosotros va a defender jamás la corrupción. Pero otra cosa, en los términos que se referió, como lo hizo hace unos días atrás, digamos, poco menos que señalando que Jackson es el jefe de una banda criminal, hay cosas que tienen límite y yo lamento mucho que un colega del Senado no lo tenga. Exactamente, senadora, dentro de eso son las alturas de mira, como usted menciona muy bien, y estar a la altura de los cargos. Ser una política constructiva, como lo veíamos años anteriores, donde los proyectos, puede ser un proyecto que inicie un gobierno de derecha, pero lo puede terminar un gobierno de izquierda, porque el bien común está dentro de la comunidad y la misma comunidad también ve reflejado estas peleas y también lo ve con los números y se desencanta más aún de lo que refiere la política de fondo, senadora. Así es. Como siempre, senadora, agradecer su tiempo, agradecer estas conversaciones honestas y de fortalecimiento cívico que van a nuestras vecinas y vecinos y obviamente le deseamos un buen fin de semana para poder seguir fortaleciendo la próxima semana estos diálogos, tanto a lo que refiere el trabajo legislativo y también el trabajo territorial, el cual desarrolla usted, senadora. Muchas gracias, Alfredo. Un gran abrazo. Buen fin de semana también para todos sus auditorios y, por supuesto, usted y su familia. Muchas gracias, senadora. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.